Viene bichos, viene, empezando arriba Que no sabe vivir si no estás aquí Traigo adoración sólo para ti Me estira de canción y hoy te dice así Yo quiero más que mí, Jesús Más de tu amor corriendo por mis penas Quedó el corazón a mi presencia Que mi vida sembra a mi amor Más de tu amor Más de tu amor Tengo una ilusión viviente de mí Quedó el corazón a mi presencia Que mi vida sembra a mi presencia Más de tu amor Quedó el corazón a mi presencia Quedó el corazón a mi presencia Más de tu amor Más de tu amor Más de tu amor De tu amor Esa que mi vida sembra ¡Suscríbete al canal!